Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Bienvenidos a Copenhague, la capital de Dinamarca. Copenhague es la capital de Dinamarca, siendo la ciudad más poblada de todo el país. Tiene una superficie de 77,2 kilómetros cuadrados y está a una altitud media de 20 metros sobre el nivel del mar. Situada en la costa oriental de Zelandia, ciudad de contraste, muestra de diseño y de sostenibilidad, donde verás palacios reales, calles doquinadas, puentes, canales, verdes espacios y modernos edificios. Recuerda, esta ciudad ha sido reconocida en varias ocasiones como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Ven a conocer Copenhague. Recuerda, esta ciudad ha sido reconocida en varias ocasiones como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Bienvenidos a Copenhague, en Dinamarca. El castillo de Amalienborg, residencia real de la monarquía de Dinamarca, durante el invierno, formado por cuatro palacios. Edificado a mediados del siglo XVIII, el arquitecto encargado del diseño fue Nicolás Eiberg, de estilo rococó, dispuesto en torno a una plaza doquinada, presidida por la estatua del monarca Federico V. No olvides, todos los días a las doce tiene lugar el cambio de guardia. Aunque los soldados que toman el relevo comienzan la marcha a las once y media, desde el cuartel de Godesgrey, desfilando en marcha militar por el centro de la urbe, hasta llegar al palacio de Amalienborg. El palacio de Christian VIII. Este es el único que está abierto a las visitas del público. Como museo de Amalienborg, hace un recorrido por la historia de la monarquía de Dinamarca, a través de sus estancias reales, donde verá fotografías, retratos, muebles, utensilios, antigüedades, tapices y cilio. La Torre Redonda. Como su nombre indica, es una torre redonda, construida en el siglo XVII, en 1642, por orden de rey Christian IV, a modo de observatorio, para el astrónomo Tycho Brahe. Fue obra del arquitecto-escultor Hans Van Stie Wilken. Es el observatorio de estas características más antiguo de Europa. En el interior se puede ver el esqueletopio de 1929, los mapas de la constelación, etc. En el mirador de la torre está un planetario, del siglo XVIII. Actualmente tiene la función de mirador, observatorio astronómico público y monumento histórico. La Torre Redonda. La catedral de Nuestra Señora de Copenal, dedicada a la Virgen María. La edificación actual fue construida por Christian Frederick Harsen, en la primera mitad del siglo XIX, en 1829, de estilo neuclásico. En su interior alberga estatua de Cristo y los apóstoles, de Bertendor Barsen. El castillo de Rosenborg, su origen se remonta a 1606. Es cuando el rey Christian IV mandó edificar un castillo, para ser usado como residencia de verano. Unos jardines y un huerto, para abastecer a la corte real. La edificación de esta fortificación se tardó 30 años, en quedar acabada, de estilo renacentista neerlandés. Llamativo por sus altas torres y paredes de ladrillo ornamental, con piedra de arenisca. Pasó a ser el castillo preferido del monarca Christian IV. Este, antes de morir, pidió que lo llevaran hasta el castillo, para así pasar sus últimos días. Fue la residencia real hasta el año 1710, fecha en la que Federico IV cambió su residencia de verano, por un palacio más moderno. En la década de 1830, el castillo abrió al público, como museo, mostrando joyas de la corona danesa, tapices, ropajes reales, retratos, etc. Colección David, es una galería, acoge la mayor colección de arte islámico, de Escandinavia. Se expone cerámica, porcelana, seda, ollas, objetos de plata, muebles, etc. El palacio Christian, en el siglo XII, el obispo Alassi, fundador de Combinato, ordena construir un palacio, donde fijar sus residencias. Desde ese momento, la familia real danesa, ha vivido en este palacio durante siglos, hasta el año 1794, fecha en la que se mudaron al palacio de Amaniembo. Ya que el inmueble sufrió un incendio, en 1884 ocurrió otro incendio, que arrasó gran parte del palacio. El edificio, tras ser reedificado tres veces, los arquitectos colocaron tres cuadros en la construcción de la torre, como símbolo de las distintas reconstrucciones de ocho palacio. El actual se completó en 1928, hoy en día está abierto a la visita del palacio, así mismo continúa presentando servicios casionados a la torre, además de ser la sede del reglamento de Dinamarca, y de los poderes judiciales y ejecutivos. ¡Vámonos! El puerto es nuevo, se ha convertido en la imagen podcast más famosa y fotografiada de la ciudad de Copenhague, llamativo por sus casas de colores, barcos de madera, calle encallado en el canal, y con sus bares, cafetería y terraza, donde disfrutar de la gastronomía danesa. La Iglesia del Espíritu Santo La Iglesia del Espíritu Santo data del siglo XIII, de estilo gótico renacentista, está considerada como una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Su aspecto actual lo tomó en la reconstrucción realizada, en los años 30 del siglo XVIII, tras un incendio, casi la destruye por completo. La Iglesia de Mármol de Copenhague La edificación del templo comenzó en 1749, por orden del rey Federico V, bajo la supervisión de Nicolás Eiberg. Sus costes se dispararon, esto hizo tener que paralizar la hoja, pero gracias a la financiación de un rico danés, subvencionó el proyecto y las obras fueron retomadas. El templo quedó finalizado en 1894. Es un buen ejemplo de arquitectura barroca, en Copenhague. El Centro de Arquitectura Danés muestra arquitectura, diseño y cultura urbana. Además ofrece exposiciones temporales, charlas, debates, talleres, etc. El Museo Nacional de Dinamarca El Museo Nacional de Dinamarca, considerado como el museo más importante sobre la historia y cultura danés, desde su inicio hasta la actualidad. Está en un antiguo palacio real. Este muestra una interesante colección de tesoros vikingos, objetos de la edad de bronce, adquisiciones extranjeras, de otras culturas del mundo, etc. Muchos de los objetos puestos son la colección privada del rey Federico III. Tenía en su residencia en el siglo XVII. La Galería Nacional de Dinamarca es la pinoteca más importante de Dinamarca. Acoge obras de artistas danés e internacionales, del siglo XIV hasta la actualidad, con más de 9.000 pinturas y esculturas. Muchas de estas obras han sido adquiridas y cedidas por la monarquía danís a lo largo de estos últimos siglos. La pinoteca se alberga en dos edificios, conectados por una galería. Aquí también se organizan conciertos, exhibiciones de danza, exposiciones temporales, etc. La Sirenita de Cupinagui En cargo de Car, hijo del fundador de la marca de cerveza Cash Liver, en regalo a la ciudad de Cupinagui. Para manejar al escritor de cuentos, Hans Christian Andersen, y a su obra maestra, La Sirenita, lo diseñó el escultor danés Erban Dellingsen, en 1903. Figura en bronce, mide 125 centímetros, pesa 180 kilos y está colocada sobre una roca, en el puerto de Cupinagui, a orillas del balde. El Museo de Cupinagui Aquí se documenta la historia de la ciudad de Cupinagui, desde el siglo XII hasta la actualidad. ¡Suscríbete al canal! La ciudadela, mandada a construir por Federico III en 1662, tiene forma de estrella y con bastión en su esquina. Es una de las fortalezas mejor conservadas del norte de Europa. Actualmente es usado como cuartel militar y parque público. Actualmente es un centro de comercio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este donó su colección privada al país. A cambio, la familia real dio una parcela para edificar este centro. El Museo del Águia. Este museo hace un recorrido por las guerras y la historia bélica de Dinamarca. Verás modelos de buques de guerra, de la marina danesa, cañones, armaduras medievales. Tendrás información de las diferentes guerras danesas a lo largo del tiempo, etc. El Museo de los Trabajadores, albergado en el inmueble de Asamblea, de 1879, donde estaba el Sindicato de Trabajadores. El Museo muestra cómo era la vida cotidiana, en Dinamarca, de la clase obrera desde hace 150 años, a través de cinco exposiciones permanentes.